hola hola bienvenidos y bienvenidas a la juega hoy el spam va al inicio primero que nada les recuerdo que ya está el calendario del mundial con los horarios de nicaragua y de centroamérica porque creo que todos tenemos la misma hora así que o lo buscan en la pestaña de comunidad o le toman screenshot a lo que están viendo ahora mismo segundo tenemos un promedio muy alto así que muchas gracias un promedio de vistas muy alto así que muchas gracias a todos sólo que hay un problema no o sea promedio de 1200 vistas por vídeo y sólo somos 700 que gracias a todos los que estamos aquí así que si te gusta suscríbete si no te gusta suscríbete igual dame 4 o 5 vídeos para convencerte y si no te convenzo decime por qué no te convenzo aparte y empezamos con por lo que vinimos nicaragua se predispone a jugar tres partidos en noviembre el mejor mes del año juega el 10 de noviembre contra irán en teherán recordemos que la diferencia horaria entre nicaragua y la república islámica de irán es de nueve horas y media así que hay que tomar en cuenta el jet lag y todo eso el 16 de noviembre es decir seis días después contra el salvador en managua y el 19 de noviembre contra guatemala en california así que vamos a analizar un poco qué representa cada partido porque hay tanto equipo interesado en jugar contra nicaragua y cómo debería el nicaragüense gestionar las expectativas para estos tres partidos porque yo he visto gente reclamándole a nicaragua por perder contra gana y contra catara así que hay que saber qué tenemos que esperar para medir en con justicia lo que pueda suceder en esta triple fecha de amistosos de nicaragua así que después de la intro profundizamos no voy a hacer pronósticos específicos pero hay que decir no que jugar contra irán va a ser algo nuevo irán va a estar super mentalizado en el mundial va a estar en su casa probablemente el fantasma figueroa va a utilizar este sistema de laterales integrados presión alta doble pivote y uno con más libertad que otro bueno un sistema defensivo pero no mucho que no ha dado resultado pero ha sido bastante convincente lo que hemos visto de de nicaragua en el partido de gana saber que tienes que jugar a la contra porque eso es muchas veces inferior a gana y catar luego vamos a jugar contra un equipo mundialista que va a estar con la mente en el mundial que tampoco va a querer arriesgar por si se lesiona alguien o sea que qué vergüenza para alguno para un jugador de irán decir no fui al mundial porque me lesioné un amistoso contra nicaragua no no van a meter la el pie a tope porque sería grave para ellos no y bueno irte avisando no que esperar que de este partido irán que probablemente irán a la vez sea una fuerza superior y que no haya seleccionado para que sea un partido de exhibición para ellos me sorprende que sea nicaragua porque queda muy lejos del mapa para ellos porque el único rival de concacaf que enfrentan es eeuu y repito no tiene nada que ver eeuu con nicaragua tanto en lo futbolístico como en lo social como en lo todo todo bueno pasamos al compromiso de el salvador y bueno metámoslo en la misma bolsa no el salvador y guatemala la primera cosa que tienes que tomar en cuenta que va a haber un montón de jet lag yo al viajar a españa que son ocho horas de diferencia pasé con el jet lag dos semanas casi como para aclimatarme y ahora ellos los va a hacer ir hasta irán y volver y va a hacer que tengan una máxima exigencia no allá jugando en irán bueno obviemos eso y supongamos que son capaces o que tienen la experiencia como para hacer eso supongamos no ok vuelven y también obviemos o saquemos de la ecuación el resultado porque si gana irán 4 0 5 0 el proyecto Figueroa va a empezar a tambalear o va a haber mucho ruido eso es lo que quiero decir va a haber mucho ruido mediático si pierde nicaragua 4 0 o 6 0 que es posible van a volver del avión que un vuelo muy largo con muchas dudas ok ahora son amistosos del salvador y guatemala son amistosos y también son equipos que están por encima históricamente del nivel de nicaragua se lo basta ver el récord que ha ganado muchas más veces el salvador y guatemala nicaragua que viceversa así que nicaragua tiene que probar o sea contra irán estoy seguro que se va a jugar igual que los últimos dos partidos entonces si eso funciona va a usar los amistosos para reforzar esa idea porque nicaragua sigue siendo inferior lo que no puede hacer es jugarle a san vicente y la granadina como o a belice como se le juega a las otras selecciones de mayor potencial no y también seguir con la misma línea importante probar cosas porque aquí si puedes probar cosas y si te sale mal ya vas rectificando pero lo bueno es que ya tenemos un recorrido ya sabemos de qué va la trayectoria qué fútbol ofrece nicaragua a partir de ahí si pruebas cosas contra el salvador en tu casa si sale mal si se vuelve a perder lo bueno es que puedes probar más cosas para solucionar esas cosas que te fallaron con el salvador puedes probarlas contra guatemala y yo no o sea no te voy a exigir resultados uno porque guatemala y el salvador también tienen entre ceja y ceja eso ese boleto al mundial de 2026 es que ustedes ustedes verdad o sea cualquiera piensa que que porque nicaragua lo quiere más significa que lo merece más sorpresa guatemala y el salvador lo quiere tanto o más que nosotros y ellos tienen el rendimiento como se llama esto histórico la la el trayecto histórico como para decir presente antes que nosotros se entiende o sea tenemos ahí que que van van por lo mismo y el momento de hacer prueba y ellos nos ven a nosotros desde una superioridad futbolística a pesar de que estén conscientes de que vamos subiendo entonces lo que quiero decir es que si nicaragua pierde contra irán que es lo más probable y si nicaragua pierde contra el salvador que es muy probable el o sea el cuerpo técnico tiene que ajustar cosas para por fin rascar algo contra equipos que miras más a la cara porque quienes son nuestros rivales pues trinidad de tobago que va a tener que ir a jugar a trinidad la misma guatemala eso equipos que tengan a surinam que también perdimos contra ellos hay que descubrir cómo jugarle a equipos que son de tú a tú pero primero hay que resistir crear tu identidad de juego e ir probando cosas porque porque si o sea si algo sale mal cambiarlo y si algo sale bien no tenés por qué cambiarlo pero hasta ahora sale bien pero a medias en conclusión si nicaragua pierde los tres partidos que es probable no es momento de quemar nada que pruebe cosas que la gente que le toque hacerle pregunta a figueroa es porque falló esto y esto y esto primero identificar cuál es el problema y segundo a partir de aquí cómo solucionamos cómo lo solucionamos para que en marzo podamos sacar ahora sí los resultados que es cuando importa así que si ustedes están de acuerdo conmigo díganme espero que me ha explicado bien creo que lo hice bien y eso que probablemente nicaragua no ganen los tres partidos pero estar contentos no en conclusión de que la gente pues nos va nos va llamando y podemos demostrarlo y si seguimos dando la cara como se ha hecho hasta ahora pues van a seguir llamando y va a haber más desarrollo y más patrocinio y más interés y quizás tenemos ahora más jugadores que que se van a ir a yo que sea guatemala al salvador que salgan que salgan que demuestren y que que esto es poco a poco porque al final si el fútbol nicaragüense empezó yo que sé en los 70 es porque y el resto no llevan ventaja es porque se crearon antes creo que está claro no quiero darles más charlatanería y nos vemos pues hasta la próxima